...la barrilla, humoristas incluidos. El que queremos que también estén listos eres tú. Así que, ¡olga! ¡Hola, Anita! Un mundo tan elegante siempre. ¡Mira la compañía, repeticiones! Muchas gracias, muchas felicitaciones, jurado. Yo sé que tienen todo un despliegue técnico porque lo más importante es que este hombre se vea más estupendo de lo que ya es. Absolutamente. Así que vamos a colaborar todos con esa causa. Más adelante. Ya, más adelante. Para que vean que es televisión en vivo, señora. Sí, porque primero ya están listos los humoristas y queremos ver con quién nos vamos a reír, a desestresar, a soltar las carcajadas porque está buena la barrilla, parece, ¿eh? Buena la barrilla. ¿Qué dices tú? ¡Viva Chile! Muy bien. No, bueno, aparte de los artistas confirmados, que Fido Páez se fue confirmado ayer, realmente espectacular. Sí, de eso podemos hablar más rato. Se puede ver, pero tan bueno es. Hay plena libertad o puede volver el Nacho Malo a veces. ¡Nacho Malo! ¡Nacho Malo! ¿Qué pasó? ¡Nacho Malo! ¡Nacho Malo! Porque sí, porque tú me decís, Fido Páez. No sabía, perdón, es que yo no sabía que existía un Nacho Malo. Sí, a veces se apodera de mí. Todos tenemos, tú tenías tener un repe bueno y un repe malo. Sí, oye. El niño es ya. Lo que pasa es que a veces hay que transparentar lo que es la tele. Entonces, cuando tú decís, Fido Páez, pero no se enojan allá en el quipiso, acá en el 3 o 4. Cuarto, cuarto. No, no, no ven, no ven. Ah, no está desconectado. Nos ven pero en mute. Ya, o sea, aquí tengo que decir la verdad, evidentemente. Cuando se confirman los humoristas que vamos a hablar de ellos, yo encuentro que los humoristas están notables. Hay algunos que están más vulnerables que otros, pero a mí me ha tocado verlos a todos. Ya. Y están muy buenos y ya vamos a hablar de ellos. Pues si querís, a ver, de los humoristas de Viña del Mar. ¿Quién está en riesgo? El único que yo puedo ver más endeble, el único que yo puedo ver más endeble. Ay, no. La mayoría, hay mucha gente que dice, la Pamela Ley, no. No, ya dijiste él. Yo he visto a Pamela, he visto a Belén, he visto en Comedy Central a la Argentina, que siempre se me olvidó lo que para Laila. O sea, las mujeres están potentes. Yo siento que el único que puede estar endeble por la respuesta del público que va a poder sondear ahí, es Yerko Muchachos. No, me golpeaste con esa respuesta. No, no, no me lo imaginé jamás. Porque me parece que Yerko hoy día, porque primero farándula no hay. ¿Ya? Pero hay material, todos los días hay material. Pero farándula no hay, entonces, yo creo que dentro de la Quinta Vergara, el hablar de farándula, como lo hacía en Vértigo, no puede, porque fome, fome, ya no hay, no puede que la luz. Y aparte, las tallas que él tiraba hoy día son tallas que son, que no las diría. Políticamente incorrectas. No las diría, porque antiguamente era otro sentido del humor, el sobrepeso, bajo peso, de sus mujeres, cuando decía que una se inflamara la una estufa. En este se ría. Hoy día yo no, hoy día. Pero hoy día no se diría. Pero por eso yo creo que él va a apelar a que el público como yo se ría. Pero espérate, yo voy a hacer una defensa de Daniel. No lo conozco personalmente, lo admiro mucho como comediante y como actor. Pero voy a hacer una defensa. Yo creo que, fíjate que él dentro de lo que hacía en Vértigo, si bien es cierto lo que tú dices, él agarraba mucho tema de farándula, pero también agarraba mucho tema de actualidad. Política, personajes, qué sé yo, o sea. Una crítica social. O sea, en el fondo, él tiene la capacidad de adaptarse, o sea, dejar el juego de la farándula de lado y meterse en otros temas que son candentes en la actualidad. El tema de la farándula lo tiene que dejar de lado. Yo creo que absolutamente no tiene que tocar nada de farándula sobre el escenario. No, porque hay mucha gente que no sé qué talla podría tirar. Tiene que enfocarse 100% en la política. Mi pregunta es, ¿lo van a dejar? Sí. Total. Él va a estar mal. Ah, miren aquí. Yo digo, ¿lo van a dejar? Sí, total, total. Pero usted no es ejecutivo. Ah, pero nadie le va a cuestionar a un secreto de alguien que ha trabajado como Jorge López que lleva 15 años. He visto cuestionamientos libretos mucho menos de actualidad que lo que estás diciendo. Lo van a dejar que de verdad, arriba de la Quinta Vergara, con 55 puntos de rating, hable de ministros y ministras, hable del presidente de la República. Pero Chile cambió. Sí, pero... A ver, pero tiene que hablar estilo Yerko. Esa es la gracia. Ya, pero... Mira, yo... ¿Le puse el tema? Sí, me parece perfecto, pero yo tengo recuerdos de que él se rió incluso... Es el dueño de este canal. Sí, es verdad. Y su humor con el dueño de este canal. Sí, sí. De ministros. Y hasta donde yo sé, por lo menos hasta donde yo sé, que es bastante poco de la interna de Canal 13, sobre todo en esos años, no hubo censura, no hubo todo. Y yo pude hacer el show. Porque hay gente que tiene, escúchame, hay gente que tiene un umbral del sentido del humor más alto. Yo creo que cuando tú estás... No estamos solos, no estamos solos, estamos acompañados por el canal de al lado. Por eso, pero aquí hay dos factores que hay que analizar. Por eso yo digo, a mí me encanta Yerko Puchento. Estoy diciendo que puede ser lo más debatible de Viña. Ok. Porque si tú hablas de la Belén Mora con la Pamela, yo he visto su rutina, son extraordinarias, son súper festivales. Si usted vaya y llora de la risa. Pero con Yerko, primero cuando tú hablaste del empresariado, hay empresarios que tienen mucho más sentido del humor en general. Pero cuando tú tienes un problema de encuestas y tú quieres hablar de política... Ya tú estás hablando derechamente de la política. No, es que Yerko este año tiene que ser política. La nueva farándula es la política. No es la Luli. Es la política. ¿Por qué material tiene? Es Isquia, es Toa, es el presidente, es Jackson, es Camila Vallejo. Esa es la nueva farándula. ¿Ya? Y el festival tiene una sociedad que es transmitida por la televisión pública. Donde el presidente, el directorio de TVN lo pone el gobierno. Entonces yo de verdad, perdonen que lo diga, si quieren me ha hecho malos, me pongan... Yo creo que de verdad que ese libreto y ese tema es un... O sea, yo voy a estar pegadísimo esperando. Yo no le encuentro el punto, porque es la realidad, es lo que vemos todos los días. Los apodos. ¿Y cómo le va a decirle a los ministros? Bueno, a Jackson será el pelado. ¿Cuál era? Pero no es una ofensa. La última vez que dijo, la última vez que habló del juego de Fantasilandia. Ah, sí, claro, claro. Que esta niña acá no fue, y usted tampoco era muy joven. Una expeditra, claro. Una expeditra, claro. Acuérdense, le dijo a Jackson, entonces, ahora yo voy a estar pegado esperando el show de Yelko Kuchent. El juego también de él, el juego de él es ese. El juego de él no es ser pulcro en lo políticamente correcto. Al revés, él es jugar en el límite. Pero es lo más debatible Yelko Kuchent. Esa es la adrenalina. No. Lo dijiste y que es lo más debatible. Es lo más debatible. Yo, yo, yo. Yo te voy a hacer el contrapunto, Nacho Kuchent. Repe malo, repe malo. Muy bien, Nacho Kuchent. No, no, te voy a hacer el contrapunto. ¿Qué es? Yo creo que al revés. No es el más cojo. No. Es el que la gente más va a esperar. Porque la gente quiere saber el desempeño. Si tiene la pachorra de decirlo. Porque todos lo hemos visto en un set de televisión, ¿no es cierto? Y con invitados, los cuales, por supuesto, él estudia y qué sé yo. Y hablando de farándulas, de política, de todo. Un gallo muy talentoso. Entonces, claro, el desafío de la gente. Bueno, ¿y qué va a hacer en la quinta? ¿Qué nos va a ofrecer este señor? Que todos conocemos su tradición. Que ha sido muy exitoso. Jorge López, esa es la mente brillante de ese personaje. Que es fantástico. Yo creo que al revés. Yo creo que fíjate que él puede ser el exitazo. Sí, total. Mira, hagamos una apuesta. Te doy todos los puntos que queráis. Yelko Kuchent con López, con Jorge López. Porque su violista y Daniel son tremendamente talentosos. Y yo no tengo, mira lo que te voy a decir. Yo no tengo ninguna duda que Yelko Kuchent va a ser el humorista más visto de Viña del Mar. Total. Vamos a estar todos esperando a ver qué dice Yelko Kuchent. Lo que es mismo que pasaba con Vértigo. Exacto. No hay mucho. Vértigo, el rating de Vértigo lo hacía Yelko. El fix de sintonía lo ponía él. Sí, está. Estábamos con imágenes de apoyo. Extraordinario. El tema es que te digo que respecto a la rutina en Viña del Mar. Es un desafío. Es el que tiene el mayor desafío. Porque la Belén tiene. Primero, la Belén con la Pamela van probando en todos los casinos durante el verano. La rutina que funciona, la que no funciona. Van haciendo lo que quieras. Tienen bagaje. Tienen experiencia en estos festivales masivos. Transmitidos por la tele y por lo demás. Que es el festival de la Mueca y la antesala. Y lo de Yelko, que reitero, va a ser el número más visto porque vamos a estar todos pegados. Tiene el gran desafío de tener que hacer humor con la política y que le dejen hacer el humor con la política. Porque las rutinas... Nosotros suponemos que va a hacer humor con la política. O sea, la va a hacer metida. Porque la rutina se revisa. Yo pensé que iba a ser Fabricio el talón de Aquiles de la parrilla. Espérame, 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 espérame. Sí, porque es un público más millenial. ¿Cuál decís tú? Fabricio Copano. Pero mira la parrilla. Hay mucho para público joven. Sí, pero los que compran entradas en platea no son adultos, público joven. Los que están cerca, los que están detrás de la vida. ¿Qué día va a dar de vender dinero? Por eso, pedían millennials. Aquí estamos. A ver. ¿Qué día va? ¿Están claros los días? Pero si Copano... Ah, que no sabemos. Si Copano va en un día que van muchos artistas urbanos, es San Diacalá. ¿Viste? Todo depende de eso, el éxito también. Pero en cambio yo creo que Yerko en el día que lo ponga, saca más. Ahora, Yerko está con la banda presidencial. Entonces, claramente... En la foto está con la banda presidencial. Estarían por mí. No, no, no. Pero mira... Pero ese es el... Qué buen detalle. Qué buen detalle, repe. Ese es el Yerko que queremos ver, Cachai. Yerko lo queremos ver en la Quinta Vergara, hablando de política sin censura. No, espérame. Ahora, ¿se puede o no se puede? Pero eso te iba a decir, te pregunto. Convengamos en que muchas rutinas, si tú dices que se revisan, van para arriba. Sí. Hay muchos chascarros y hay muchas cositas que han salido también en el Festival de Viña que a veces uno queda... Por ejemplo, cuando el humor era un poco más con doble sentido, con cositas así. Pero puede pasar ahora con Yerko que tú digas, bueno, manda la rutina, no sé qué. Y de repente se manda un carril que tú dices... ¿Y qué pasa si Yerko pucheando arriba de la Quinta Vergara? Ápido de Chile, Mercado Libre, lo mejor está llegando. Chiquillos. ¡Bravo! Lo mejor ya llegó, lo mejor ya llegó y está acá. Estamos con Nacho, estamos con el colombiano, estamos con toda la energía también. Y el Nacho Malo. El Nacho Malo. ¡Oh, qué fuerte! Estoy afirmando esto para que no se caiga, pero bien. El Nacho Malo. Estamos de acuerdo con que Yerko puchento va a ser el más visto, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? De acuerdo. ¿Y quién va a ser el menos? El menos visto. Pero puede ser la comediante argentina, ¿no es cierto, Laila? ¿Laila? Pero cuidado porque... Tenemos un contraste. ¿Ah? Tenemos un contraste. Lo que pasa es que evidentemente el morbo está en un humorista extranjero enfrentando al monstruo. Sí. Entonces también puede generar hartas ganas de ver qué va a pasar ahí. Pero tenemos grandes ejemplos como que una de las mejores comediantes que ha pasado stand-up Pérez Pempiña ha sido de Colombia, por supuesto. Exactamente. Alejandra Escarat. Alejandra Escarat. Muy buena. Que además bien vestida, ¿no? Sí, pero calma. Que además con ese vestido rojo que se movía perfecta. Pero calma. Esa noche, esa noche, las cosas como son. Esa noche tocaba, cantaba Carlos Vives también. Sí. Estaba lleno de colombianos también. Pero ella tenía talento por sí, ¿no? Porque tuviera... Carlos Vives era como el telonero de ella. No, aquí tengo que defenderla. No, yo me reí muchísimo, pero también me llamó la atención que había mucha gente extranjera también que le entendía los chistes también, que es lo más importante. Y ahí también depende cómo se llena la... No, hoy día tenemos humor más internacional. Hoy día tenemos la opción de ver cables, las plataformas, entonces puedes seguirlo. Pero mira las que están en pantalla que ya están confirmadas. Yo nunca había escuchado a la niña de Argentina. ¿Dudas? No, es que... Nacho, Nacho, bueno, malo. El ching del yang, da lo mismo, ocupa el que quieras. Depende la hora, depende la hora. Nacho, malo todo. Malo, malo. Depende la hora, depende la hora. ¿A quién ves tú más débil? Ya hicimos el análisis de Hierco que tú decías tiene una dificultad porque tiene que enfocarse en el humor más político, más de actualidad. ¿Pero qué me hace esa pregunta? Pero tú dices que va a ser el más visto de todas maneras porque tiene una trayectoria, la gente lo sigue. Pero, para ti. Pero será bueno que lo diga. Sí, es muy bueno. Belén está muy bien, dijiste. Pero es que uno predispone a la audiencia. No, o sea, yo creo. Porque... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que de los que estamos viendo ahí, no hay ninguno, primero, que no tenga una tremenda carrera. No hay ninguno aparecido. Ya. Ni uno. Ya. Ni colombiano. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, que hay un... Entonces, en vez de ver el más débil... Es que lo que pasa es que yo creo que no sé por qué te complicas tanto y no dice Rodrigo Villegas. ¿Por qué Rodrigo Villegas? Porque yo lo he visto a Rodrigo Villegas en vivo. ¿Ya? Me es difícil. Mi tema es que cuando uno dice a este le puede ir mal, uno predispone a la audiencia. Yo con lo de Yerco digo que Yerco tiene que hacer un humor político porque eso es lo que estamos esperando de él. Cuando digan sin censura o calla, Yerco, calla, es de política hoy día. Entonces, ¿hasta dónde lo van a dejar? Ese es el tema de Yerco y el Morbo. El resto, no hay ninguno que no haya tenido presentaciones exitosas en distintos... Pero Rodrigo Villegas, por ejemplo, que colombiana decía, pero él tuvo una presentación en Villa y le fue muy bien. Sí, muy bien. Aparte tiene el cariño de la gente de los vivos de Morandé. Bueno, tiene una historia, pero por eso, de todos los que están aquí a mí me parece que son... Para que no se enojen con lo de Fito Pae, a los ejecutivos. Pero convengamos algo. Yo creo que son todos los humoristas de este año están tremendamente bien seleccionados. De arriba, Nacho, déjate la escoba, déjate la escoba. Pero convengamos de que la gente no compra una entrada para ir a ver al humorista. Ya, pero espérame, ¿por qué? La gente compra por ver al primer número del día. Yo a Yerco compraría entrada. Ah, que abre. Sí. ¿Por qué? Hablando de los que abren la fiesta. Es cierto. ¿Por qué no te gusta Fito Paez? Pero ya... O sea, estoy mirando acá a la gente que está en el estudio. Porque me parece que... A ver, la cabina... Ya encendieron antorcha por si acaso. Fito Paez es un tremendo... Espérate. Es un tremendo artista, no sabemos todas las canciones, karaoke en nuestra vida, etcétera. Pero todos los que vienen a Viña como estrellas tienen que por lo menos tener nuevos discos, nuevos lanzamientos, gírenes nacionales, etcétera. Cristina Aguilera viene igual. Pero Cristina Aguilera no ha sacado canción, Cristina Aguilera no está en boca de nadie, Cristina Aguilera no dio ninguna premia. ¿Y me he preguntado por Cristina Aguilera? ¡Oh! Nacho Malo. Se van a enojar los presentes, se van a enojar los presentes. Se paralizaron todos allá atrás. Se van a enojar a la gente. Se paralizaron todos allá atrás. Yo he visto que está llegando más o menos. Un gelado. Hasta Máurro, el tenado está, pero negro. ¿Para quién invitan? Pero me acuerdo de ti, eso es del 74. Ya, pero espérate, 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 Nacho. No nos apuremos. Quedémonos ahí. Interesante, ¿ah? Es que no hay nada para tomar. Ustedes no han dicho nada de Fito Páez todavía y tampoco han dicho nada de Cristina Aguilera. Entonces, nos vamos a frenar ahí y vamos a ir a saludar a unos importantes amigos con Lanita. Quiero hacer un llamado público. ¿Cuál? Ya me empezaron a mandar WhatsApp, no me manden más WhatsApp, señores. No sé para dónde se dice, para allá. Arriba, arriba, arriba. No, no hagan más WhatsApp. Si uno aquí, si uno va a hablar del festival, uno tiene que hablar todo del festival porque es lo que espera la gente en la audiencia, la gente en la casa. Si te gusta un número, si no te gusta el número, pero no manden WhatsApp, no manden más WhatsApp. Me parece, ¿sabes por qué? A menos que sea para ofertas. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre estuve en el canal de la competencia y nosotros, no, que este artista es como la, tiene esta cuestión. Y no lo podían decir. Oye, qué mala la organización. Y en cambio tú ponías después los canales de organizadores, uuuh, está todo fantástico. No puede ser. Y no puede ser tan así. Pero está la libertad de colombiano. Ah, sí. Yo cuento todo. Yo le digo a la señora en su casa lo que yo vi. Yo sé que vas a ser jurado y te digo de inmediato que yo paso revisando con linterna. Porque hay momentos, ¿se acuerdan, Nacho? Este es el escenario. Aquí hay unos monitores, hay un pasillo y está la silla del jurado. Y yo voy con una linterna mirando calcetines en comerciales, revisando. Hasta los calcetines. Todo, todo. Yo reviso. O sea, lo voy con buzo para abajo y un chaqueta para arriba. Si el problema es que acá... O sea, tú puedes ir, lo que pasa es que yo lo voy a contar al otro día. Pero en tu día, hago la pregunta. Aquí en tu día, de Canal 13, ¿Colombiano va a tener la plena libertad para poder hablar del vestuario del animador del Festival de Viña? Por supuesto que sí. ¡Obvio! Por supuesto que sí. Yo voy a pelear por la libertad de expresión en este programa. Ya. Libre de demanda, ¿no? Va a poder hablar Colombiano del vestuario del animador del Festival de Viña. Ah, te da lo mismo que de TVN, pero la María amiga mía. La María amiga mía. No, y también es amiga mía, y la quiero mucho. Y también mía. Pero la libertad de expresión, con respeto sí por Colombia. No, bueno, sí. La libertad de expresión conlleva responsabilidades también. Pero al papá y así me dice. Conlleva la responsabilidad de mantener el respeto y el decoro. ¿Para poder? Sí, por supuesto. ¿Para poder colombiano hablar de los romances que se ven en la Quinta Vergara esa misma noche, no? Ah, no sé. ¿Cómo que no sé? No, porque hay cosas que son de la esfera privada, po. Salvo que esta persona... Y si tengo la papa, y si tengo la policía... ¿Pero por qué te ponen nervioso? Y si tengo la policía... Lo que pasa es que si estas personas salen públicamente de la mano caminando por la calle... Claro. Pero yo, por ejemplo, me voy para Portofino y me encuentro... Yo me voy y me pido unas machas de la parmesana con un rico aperitivo... Y veo para allá en mi radar... Veo... Tata, tata, tán... Digo a... Llamo y le digo a la productora... ¿Y lo hace? Digo a... Tengo una papita. ¿Lo puedo contar mañana a las 8 de la mañana? Si están en un lugar público... Sin ponerse nervioso, repe. Si aquí no pasa nada. Oye, te bajó el chorro de agua. Te bajó el chorro de agua. Está bien. Oye, no me voy a decir a repe. No me voy a decir a repe. Ya, déjeme, tranquilo. Que a mí me... Priscila Vargas me dijo cuídalo. No se hace cuidar. Vájate ya. Ok, ok. Ahora, ¿qué dirías tú, por ejemplo... No te voy a cuidar tanto si ahora. ¿Qué dirías tú si ves a repe con el siguiente look? ¡Oh! Ah, pero a mí me... Bueno, colombiano. A ver, lo primero que diría es muy años 50, muy años 70. Como muy bienvenidos a la isla de la fantasía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Pero mí... O sea, de blanco no. No, pero pueden medir dos metros, pero es como... Yo dije que era como vintage. Claro, el avión, el avión. ¿Nunca te he puesto chaqueta blanca tú? No buscas el video tragos. Espérame, que tenemos hartos looks. Entonces, descartado. Next. Por favor, señor director. Next. A ver. ¡Dimondo! Mira, si estuviéramos con Harry Potter, a lo mejor... Ese era de Dimondo, ¿no? Ese era de Dimondo. Dimondo. No, no cuenten conmigo para eso. No, no, no. Otra. Otra. ¿Azul? Sí, pero es que el azul es muy... Azul colegial. Bueno, pero me dejaron muy caezón en la foto. Sí, es un azul muy colegial. Debe ser un azul más marino. Más marino. Sí, más azul. ¿Pero ese color no le queda bien a José? Sí, porque lo que pasa es que él está bronceado. Ya se cortó el pelo. Entonces, eso hace que se vea más saludable. La camisa blanca impeque. Se ve las colleras. ¿Tiene que cortarse el pelito? Sí, esta pichanguera de atrás. Esa puma, esa de José Luis Rodríguez. Lo que pasa es que yo como buen futbolista me gusta que cuando veo un calesazo... Al movimiento. Tenga una inclinación, ok, ok, para la cámara. ¿Va encominado para la gala o así nomás? No, encominado. Encominado. Corresponde. ¿Te usa? ¿Qué tal? Bien brillo. Mira, si estuvieras en el estudio Kodak de Los Ángeles, nominado a algo esa chaqueta. Dile la verdad, saca de colombiano. ¿Qué chaqueta tan horrenda? ¿Cómo le van a poner esa lecera para ir así? ¿Cómo me quedaría? No, 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 no. ¿Qué cámara? No. Eso no va ni que para cortinas. No, porque además me combina con el pelo. No, no. No, no, pero veo mucho, mucho. Ahora, una chaqueta gris de terciopelo bonito. Ah, es que el terciopelo es fino. ¿Viste? El terciopelo es fino. El terciopelo, sí. A ver, ¿tenemos otra imagen? Y hay presupuesto. Ah, taquilla, robado, total. Terno cruzado. Espera, terno cruzado para la entrevista del curado. ¿Se acuerdan de esa rueda de prensa que hacen? Para el curado, así vestido, como un inglés. Así llega. Pero fíjate que tiene una taquilla. Es como camisa de jean, ¿verdad? Camisa de jean. Pero cerrada con botones. Cerrada con botones. Y el pañuelo no es tan levantado, cruzada. Es un look como... ¿Qué dice ese look como...? Es inglés. ¿Qué dice? Que es distinguido, que tiene clase, que es un hombre del mundo. Hola, soy elegante, rico y sencillo. Mira, cruzado bonito. Cruzado interesante. Repetido. Fíjate que me está sorprendiendo, fíjate. Mira. Eso podría ser también para... No, eso requiere que sea noche. Este traje... No, no, no. Y eso equivoco. Este es un look Baguada Costera. ¿Qué le va a nacer este hombre? Baguada Costera total. No, no, no. ¿Te pondrías un esqueleto con mallas? A esta hora el diseñador gráfico estaba con la caña. Porque ya está bien. Ah, eso lo encuentro taquilla para la gala vecinal. Para la gala vecinal, ya. Sí, total. Esa es una camisa de rayas, esporo y mocasines. Mocasines. Taquilla. Muy importante, mocasines. Mocasines, taquilla. Oye, si nos acaba el programa, pero... No, pero ¿cómo? Pero repe, 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 repe. Espera, estamos todos muy contentos de que sea jurado, así que te damos todo el reto. Repe, repe. Muchas gracias, pero no es excepcional y estar a la altura del canal. Otro día hay conferencia de prensa con los jurados, así que otro día ensayamos las preguntas que le van a hacer a repe ese día. Eso, eso. Tenemos que ensayar las preguntas. Te vamos a hacer un coach, te vamos a hacer un coach. Tenemos que seguir viendo el tema de vestuario colombiano. Por supuesto, claro que sí. Tenemos que ver muchas otras cosas más. Y ustedes, por favor, nos ayudan escribiéndonos y siguiéndonos cada mañana, porque juntos a la mitad nos esperamos a las 8. Mañana tu día juntos. Comienza.